No tengo dinero Pero te ofrezco mi amor Píntame como quieras Y yo soy como soy Solo soy un pobre Pero rico en amor Escúchame, dime de qué sirve Va a llover Está lloviendo en mi corazón Las lágrimas de mis ojos Caen como lluvia Algún día tú lo sabrás Cuando te quise Mi corazón Dice Música No tengo dinero Pero te ofrezco mi amor Píntame como quieras Y yo soy como soy Solo soy un pobre Pero rico en amor Escúchame, dime de qué sirve Va a llover Va a llover Está lloviendo en mi corazón Las lágrimas de mis ojos Caen como lluvia Cada un día tú lo sabrás Cuánto te quise Mi corazón Un distrito Está lloviendo en mi corazón En mi corazón Ahí quedó, mis amigos Está lloviendo De las primeras grabaciones De tu trisco titulado Al principio Está lloviendo De las primeras grabaciones ¡Adiós! Número 60 Gracias.